¿Qué tal? Damos y caballeros, sean bienvenidos a este canal, les saluda BuzzWacker compartiendo video demostrativo En esta ocasión les voy a traer un equipo muy pero muy padre, se trata de una radiograbadora en formato disco compacto Bueno, que sería un reproductor de discos compacto, ya que radiograbadora es precisamente que pueda grabar ya sea en cassette o en cualquier otro medio Pero pues bueno, la costumbre de llamar a estos dispositivos radiograbadoras Entonces, este equipo que estamos viendo fue fabricado por Sony y su modelo correcto es ZS-X3CP Es una línea de productos que ya lo hemos visto antes con equipos, esos si son catalogados como reproductores portátiles de disco compacto Los famosos Wallmans con esta combinación de colores blanco, gris oscuro y naranja Es una línea de productos S2 de Sony y la verdad están buenísimos Yo recuerdo que aquí en el canal presenté un modelo idéntico a este y otro que se parecía mucho Pero había una diferencia entre ambos y resulta que este modelo que estamos viendo ahorita tiene tremenda potencia de bajo No parece mucho, no parece mucho que lo tenga por las dimensiones Pero la verdad estas bocinas están muy buenas, aparte de que como podemos apreciar aquí en la imagen Los conos de las bocinas son en realidad naranjas Ahí lo pueden ver que son naranjas Y su diseño pues es para su tiempo, muy atrevido, muy innovador Entonces, la verdad está muy suave este equipo Ya lo pueden ver Porque es como si fuera un símbolo de 8, un infinito o algo así Y está muy suave Las cuatro patitas que tienen la base de goma Ahí las escucharon rechinido Se adhieren perfectamente a la superficie No dejan que se mueva para nada El equipo está tremendamente genial eso Porque lo hace mantenerse muy pero muy afianzado a la superficie Entonces, este equipo con respecto al otro que les mencioné Porque yo tenía dos radiograbadoras muy parecidas Radica principalmente en que este modelo que estamos viendo ahorita Además de reproducir discos originales y grabados Es compatible con formato MP3 Y la verdad está muy suave Porque vamos a poder reproducir discos de más de 80, 100 canciones y sin problema Allá en fondo casi casi nos alcanza a ver cerca del tomacorriente Está ya conectado el adaptador original de este equipo Al final del video voy a mostrar el modelo de ese adaptador de corriente Es muy importante que tengan un adaptador de corriente Con las características originales para poder echar a volar este reproductor Si ustedes por ejemplo, miren, vamos poniendo las cosas claras Por ejemplo, este equipo funciona con 9 volts en su conexión Que está al costado lateral derecho Ahí tienen la entrada para el adaptador de corriente Entonces, si ustedes colocan cualquier adaptador de corriente que diga 9 volts Pero no se fijan o no checan bien un segundo detalle Que es el amperaje Es muy importante eso del amperaje Porque si ustedes le colocan cualquier adaptador de corriente que sea 9 volts Pero que no cumpla con la cantidad de amperaje requerido Simplemente la radiograbadora no va a dar su potencial completo ¿Qué quiero decir con esto? Se van a dar cuenta porque al querer subirle de volumen Es decir, exigirle más potencia, más poder al equipo Va a llegar un momento en el cual se va a apagar Se va a apagar y se va a volver a reiniciar Va a salir una leyenda aquí en la pantalla Que va a decir low battery, batería baja, cosas como esas Y no van a poder disfrutar bien del equipo En este caso no nos vamos a preocupar absolutamente para nada de eso Porque es el adaptador de corriente original Que cumple con la siguiente especificación Que es 9 volts de corriente directa La polaridad me parece que es del tipo moderna Al final lo vamos a checar también Y lo importante es que tiene un amperaje de 0.9 amperes Ok, otra vez 0.9 amperes Ok, estamos hablando que serían al menos Bueno, si, 900.900 miliamperes Ok, entonces Tiene que tener un adaptador de corriente de estas características Ok, este adaptador de corriente es casi casi cercano a un amperio Ok, 1.0 amperio Pero en este caso es 0.9 amperios Ok, si ustedes le ponen un adaptador que sea 9 volts Pero tenga 500 miliamperes 300, 700 No le va a hacer cosquillas Ok, pero si ustedes le ponen uno de 900 miliamperes Van a tener potencia para buen rato Ok Entonces, ese tema del adaptador de corriente directa es tremendamente importante Ok, más precisamente en este modelo Yo recuerdo que en la otra radiografadora hacía lo mismo Ok, no tenía el adaptador de corriente adecuado y se me cortaba la música Entre más le quería dar volumen se cortaba Se brincaba la música Era desastrosamente molesto eso Ok Bueno, entonces ¿Qué es lo que podemos hacer con este equipo? Y sobre todo ¿Qué tan bien se escucha? Pues bueno Quédense en este video porque lo vamos a ver ahorita Vamos a empezar con lo estético Ya mencionamos que es un video muy innovador para su época ¿En qué época salió fabricado o lanzado al mercado este equipo? Bueno, pues a inicios Inicios mediados de los años 2000 aproximadamente Ok, igual aquí si nuestro compañero Rodrigo Cortés tiene el dato Se lo voy a agradecer mucho que lo deje en los comentarios Rodrigo Cortés es una persona con mucha experiencia en productos Sony Así es que, Rodrigo, si ves este video Te voy a agradecer mucho que nos compartas el año exacto Ok Bueno, estéticamente a simple vista luce bien el equipo No voy a decir que está perfecto, que está óptimo Porque sí tiene varios detalles estéticos Sobre todo raspaduras, tallones Cosas como esas porque son equipos que los traen en volumen Los traen así en... Junto con otros, se golpean, se rayan, se raspan, etc Pero dentro de lo que cabe la verdad se ve bien Y funciona óptimo Ok Trae su antena original Aquí lo vemos La antenita tiene su punta Que es como un plástico, un sombrerito Es... La antena está completa Sale todo así Ok Y es como tipo telescópica Porque, mira Puedes así moverla para todos lados Ok Y la puedes guardar perfectamente aquí en el equipo Ok Esa es su antena original Voy a desconectar un poquito acá para poderlo manipular Ok Y vamos a mostrar esta sección Ok Para poder abrir la compuerta del acceso a los discos Solamente va a estar con pulsar aquí Y acá con eso ya se abre Ahorita como está de caída Pero si lo ponemos a nivel Abre y cierra perfecto Ahí está Perfectamente Ya este equipo ya fue sometido a limpieza Y ya se le Limpió lo más que se pudo De polvo Manchas Muchos tallones también Entre otros Ok Y bueno El display Este display es retroiluminado en color naranja Se miran las letras súper bien Tiene varios estilos, formas de visualizar la información Y más adelante lo vamos a ver Ok Cuando nosotros Llega el momento que Que estemos leyendo un disco mp3 Lo que va a suceder es que se va a identificar Vas a ver que es un disco mp3 Y te lo va a indicar con un Un led Aquí se va a iluminar Este es para indicar que estás tocando un mp3 Cuando sea un disco original no va a pasar nada Se queda así tal cual Ok Y bueno Tenemos aquí su botón de encendido El botón de display para poder Como les digo Cambiar La información verla de diferentes formas Selector de banda AM FM Y por acá Tenemos los controles de volumen Subir, bajar Stop, playback Modos de reproducción Así como modos de FM O neural, estéreo Esta es función de repetir Si quieres repetir las pistas O repetir una sola Etcétera Protección electrónica antiimpactos Eso está muy suave para este equipo Porque La mayoría de radiograbadoras Sony La gran mayoría No vienen protegidas con Ese sistema Que es a base de Bueno Es con la finalidad de evitar Que se brinque la música Cuando haya algún golpe Vibración Etcétera Entonces Este equipo Puede estar colocado En un lugar Que está vibrando Bastante Y Prácticamente No se va a brincar la música Puede recibir de repente Algún golpecito O no sé Que lo estremezcan un poco Y no se va a brincar la música Ok Entonces Eso es un gran punto a favor Ok También Aquí en los botones Vemos Este que dice ESP Que es para Habilitar O quitar la protección electrónica Antiimpactos Aunque en este caso Yo digo que mejor Lo dejemos tal cual Así Con la protección electrónica Habilitada Ok Este otro que está aquí Es para activar o desactivar El megabass Y Por último Vamos a ver Esta especie Como de palanquita De videojuego Y vaya que si parece Visto así Como de lado Mira Se parece una palanquita De videojuego Como de De los controles De Playstation Y cosas como esas Ok Bueno Este es un controlador Para avanzar Retroceder En las pistas Así como también En las estaciones de radio Y si lo presionas Hacia el centro Es confirmar Ok Entonces Ese va a ser Más que nada Una palanquita Para navegación Avance Retroceso Entre las pistas Y las estaciones De radio Que obviamente Ya hayan sido Guardadas O simplemente Avanzar en los cuadrantes Ok Bueno Entonces Considerando Todo lo anterior Ahorita en los momentos más Vamos a conectarlo Vamos a mostrar Esta zona Y esta zona Va a ver Dos puertos El primero Que es para conectar Nuestro adaptador De corriente directa Y el segundo Que es una salida A audífonos De 3.5 milímetros Ok Y acá en la parte Posterior Tiene sus Tiene sus salidas De Para el sonido Sobre todo Los graves Ok Y así se mira Está arqueadita Bien suave Compartimiento de pilas Vamos a ponerlo así Ok Ahí está Al interior De comportamiento Compartimiento de pilas Está Si se siente rayado Se siente aquí rayado Como que Las pilas O les entró algo De polvo Tierra Y anduvo Un poco No sé Raspando Rayando un poco Aquí la estructura interna Ok El número de serie Terminación 509 Es el número de serie Vamos a ver Ajá 509 Es la terminación Del número de serie Ok Si lo quieren utilizar Con pilas Este va a funcionar Con 6 pilas Tamaño D De esas pilas Que son como Para la interna Ok Entonces Funciona con 6 pilas Tipo D Ok Su tapita Que está en perfecta Está en buena condición No perfecta Porque tiene rayones Pero Está entera Ensambla bien Y Estas patas De goma Que les digo Están buenísimas Adheren perfecto Ok Igual Esto nos sirve como Agarradera Ok Para transportarla Ok Bueno Vamos a conectarla Otra vez Ahí está Al final Al final Vamos a mostrar Adoptador de corriente Para que vean Que si es el original Ok Ok ZS Guión X3CP Ok Sistema de audio Personal Y vaya A pesar de que Sony lo cataloga Como un sistema De audio personal Se siente Que tiene Excelente potencia No le pide nada A radiograbadoras Que tienen puerto Debajo O Radiograbadoras Más grandes No le pide nada Prácticamente La única Que si Obviamente Lo va a Si lo puede Derrotar fácil A este modelo Que estoy presentando Es la Sony Explode Es así Es así Se lo lleva de calle Pero La verdad Este modelito No está Nada Nada mal Está muy bien Ok Vamos a Encenderlo Ahí está Retroiluminado Ok Ahí Trato de leer Y dice que no hay disco Es correcto Entonces Vamos a ver El volumen Está en 3.1 Vamos a ver hasta Cuanto es Su máximo De volumen 10 puntos Esto es lo máximo Pero realmente Cuando ya está Como Aquí Como 7 8 Se siente Bastante bien Ok Y en general La mayoría De radiografadoras Sony Cuando están 5 puntos También 5.3 Ya se siente Bastante bien Ok Entonces Bueno Vamos a Sintonizar un poco La radio Ok Radio Vamos a avanzar Un poquito A ver que Encontramos Por aquí Que cosa De esta y never forget my heart beats only for you this is clint from las vegas nevada i wanted to send my wife a very 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 huge hug of love and her name is bernadette it's best for you discreet shipping if pers plus mbc's top olympic y mi amor no sé por qué tú pusiste así ok vamos a pasar a AM vamos a bajar bastante el volumen a cero fíjense muy bien que a pesar de que la antena está resguardada vean, la antena está en su posición original aun así, cuantas estaciones pudo detectar en FM ok ahora vamos a echarle un look vamos a ver que onda con AM pero si se nota que tiene muy buena recepción de señal ok, vamos a escuchar a ver que onda que encontramos aquí en AM hay muchos neurotransmisores plagaban el distinto pero vamos a ver es número 12 dijimos que el nuevo a la directora manden a alguien no vuelvo a equivocar Ahorita ya presionamos el botón de CD Para apagar Bueno, silenciar la radio Desactivar la radio Y el equipo ya está listo para reproducir Lo que es el formato disco compacto Ya da mucho la atención Como podemos ver En ambas bandas Aún con la antena Que es la original Estando en reposo Pudo captar varias estaciones Ahora imagínense ya con la antena Suficientemente o completamente extendida Pues ya La recepción mejora bastante Ok Entonces Ay perdón Vamos a empezar con Vamos a empezar con un disco De audio normal Esos discos que son de De 20 pistas Etcétera Ok Tengo varios discos aquí Y vamos a empezar con este disco Este es un disco de audio normal Tiene 30 pistas Ahorita lo vamos a escuchar Ahí está Open Cerramos En cuanto cierras Lo comienza a leer Chequen Que bonito se despliega la información Aquí Mira Ahí está 30 pistas 77 minutos 13 segundos Es correcto Vamos a cambiar aquí Display Bueno ahorita no me hace nada Pero ahorita ya que empieza a tocar Va a empezar a Vamos a poder cambiar Como vemos los tiempos Ok Recuerden Es un disco grabado normal Ok Playback Ahí está Ahí está Subtitulado ok, paramos y vamos a cambiar el modo de reproducción ok, vamos a ver que modo de reproducción hay lo que es modo shuffle, ahí está el modo shuffle en la parte superior y programado, ahí nos dice bueno, nos ofrece para ir seleccionando que pista, mira cual de todas queremos que vaya entonces será modo aleatorio y programado son solamente dos modos que nos ofrece este equipo ok vamos a ponerlo en aleatorio playback ok, vamos a ponerlo en aleatorio 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 estamos retrocediendo ok, generalmente, ahorita me fui con la finta pero generalmente otros modelos tienen pues retrasar, adelantar pero aquí es al revés, es retrasar hacia arriba y adelantar o avanzar pistas hacia abajo un poquito medio raro, pero así es ok, vamos a hacer un poquito de pausa ahí estábamos secando el botón de repetición entonces ahorita está en modo aleatorio y le puedes poner repetición quiere decir que toca al azar las pistas de ese disco y las vuelve a repetir una vez que haya tocado todas las pistas las puede repetir en orden diferente ok, bueno, en lo que va ahorita de este video demostrativo la verdad, la verdad, para hacer un sistema de audio entre comillas personal yo diría que se queda corto porque un sistema de audio personal suena con menor intensidad con menor potencia y lo que estamos escuchando ahorita no estoy usando todo el potencial que tiene hace unos segundos si subió un poco más como hasta nivel 7, 7 puntos y no sé cuánto pero en realidad recuerden que tiene volumen número 10 entonces para hacer un sistema de audio personal suena bastante, bastante bien también tiene un bajo muy pero muy bien logrado, muy robusto ok, en la parte posterior esos como salidas como si fueran cuetitos como unos salidas escape ok, que parece que te lo vas a poner en la espalda y vas a volar con él más o menos algo así parece son unos conductos por los cuales sale precisamente el bajo y por eso se aprecia muy bien el bajo a pesar de que no tiene el clásico puerto frontal aquí que otros modelos tienen pero este modelo la verdad el bajo se defiende bastante bien y es muy pero muy notable ok, bueno vamos a seguir un par de canciones más a ver cuál escoge va a escoger al azar y son símbolos de música está bien suave, está bien agradable ahí va, número 17 de la 5 al 17 vamos a escuchar ok, vamos a probarla de otra cuestión que se me está pasando y es los impactos la protección electrónica anti impactos ok no es la chip protection como otros walmans la traen que es una protección mejorada esta es una protección electrónica por cierto tiempo determinado entonces que si va a ser de mucha ayuda porque a pesar de recibir impactos pues bueno no se va a brincar la música solamente que le cayera o golpear algo aquí lo suficientemente fuerte para que abra la compuerta entonces ahí ya no se puede hacer nada pero golpes lo que son aquí enfrente a los laterales abajo los va a poder sobre los va a poder sobrellevar sin problema vamos a someterla a vibraciones ahorita ok ahí se brinca precisamente porque no está activada la protección anti impactos ok ahorita ya la acabo de activar y recuerden que tiene este botón acá abajo del playback este botón ESP cada vez que se pulsa ese botón aquí en la esquina se va a dibujar ahí las siglas ESP entonces en este momento si la volvemos a someter a vibraciones a golpes no debe de brincarse vamos a quitarle la protección electrónica y van a ver que ya desaparece la leyenda ya ya no la tiene ok ok activamos otra vez ahí está perfecto una pequeña pausa bueno ahí pudimos constatar que la protección electrónica anti impactos está respondiendo de manera excelente ok muy efectiva la protección que trae vamos a ver 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 ok hasta ahí vamos a dejar ese disco recuerden que por ejemplo si van a usar la radiograbadora y son de las personas que quieren escucharlo con mucha potencia o casi a su máximo activen lo que es la protección electrónica anti impactos ya que pues bueno se generan vibraciones aunque la verdad el equipo viene muy robusto muy sólido esta estructura está muy bien lograda porque se siente muy firme ok entonces no se olviden de activar la protección electrónica para evitar que se le salte la música ok vamos a usar aquí lo que es un disco regrabable solamente para ver que si lo pueda leer CDR CDRW de Sony ok ahí está es un regrabable porque según aquí lo que dice la leyenda de este equipo es compatible con discos grabados y regrabables ok ese disco tiene 10 canciones sumando 25 minutos y un segundo ok lo vamos a poner igual en modo aleatorio Shuffle ok y vamos a ver playback ahí está suave estas animaciones de la música ahí está track número 7 ok 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 otra más otra más ¡Gracias! Ok, hasta ahí Disco regrabable Y ahora vamos a ir con el plato fuerte Que es precisamente el disco en formato mp3 Ok Disco mp3 de YouTube, ahí grabado Ok Quiero mencionar que ahorita, bueno, en este momento Y como es así, horario de noche No puedo subir tanto, tanto el volumen Porque ahora sí suena muy fuerte este equipo Entonces, el bajo, lo que son las frecuencias graves Sí las tiene muy, pero muy bien marcadas Se nota de inmediato el golpe Así el poder, el impacto que da el bajo Lo cual se siente bastante bien Bastante bien Y me recuerda al otro modelo de radiografadora Que era idéntico y también hacía lo mismo Funcionaba perfecto, súper bien Ok Bueno, vamos a cerrar Va a empezarlo a identificar Chequen bien Presten atención a todo El display Y en esta zona también Ahí está leyendo todas las canciones Y ahí está Una carpeta con 108 pistas Y ya en esta parte Ya se nos iluminó lo que es el mp3 El LED para indicarnos Que se trata de un disco mp3 Ok Ya lo identificó Ya sabe que onda con ese disco Así es que Vamos a ponerlo a sonar En modo también aleatorio Ok Y la protección electrónica antiimpacto Sigue vigente Vamos a tocar Ok Ahí te dice el nombre del artista La canción ¿Qué pasa con el disco? ¡Suscríbete! 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 Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos en este momento a conectar lo que es nuestro cable de de 3.5 milímetros que va a ir conectado a lo que es salida de audífonos aunque la verdad, les voy a decir algo no le hace falta más unido a esto porque está buenísimo, está muy bien tiene bastante... tiene muy buena potencia para el tamaño del equipo que bueno, no es muy chico, tampoco no es muy grande tiene buena medida sus dimensiones están buenas no es un aparatote gigante ni tampoco tan chico, entonces para sus dimensiones la potencia que ofrece está buenísimo entonces ahorita le vamos a conectar salida de audífonos directamente hacia el amplificador vamos a bajar un poco para que no nos caiga de golpe y vamos a seguir escuchando esa música con la 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 música ok, vamos a pausarlo ok listo realmente no le subí mucho al amplificador ok aquí tenemos conectado ahorita lo que es nuestra salida de audífonos este cable que está aquí así es que ya está apagado ya ya lo podemos desconectar este el sonido que escuchaban hace unos momentos es del amplificador ok y bueno entonces vamos a a ya cerrar la prueba de de los discos para pasar a lo que es ya exhibir otras cuestiones ok ok bueno vamos a apagar nuestro equipo y lo vamos a desconectar de su adaptador de corriente ok como les dije que es un equipo que tiene un excelente diseño una consistencia una estructura muy robusta muy bien muy bien lograda y bueno este parece como si fuera un jetpack algo así con el cual vas a volar está simpático en la parte de abajo su compartimento de pilas ya lo habíamos visto todo muy bien ok estas patitas están muy pero muy buenas porque si se logra afianzar bien de las superficies y bueno vamos a hacerlo por un lado esto allá al fondo precisamente está su adaptor de corriente directa es el original ok la verdad es un cuadrote siempre grande no crean que es un cuadro pequeño pero es el original ok vamos a ver aquí dice ok ahí está sony y el modelo es hace hace guión x 3 cp ok polaridad masa negativa centro positivo es como en los actuales salida de 9 volts vamos a 0.9 amperios ok que vendría a ser ligeramente casi casi un ampere ok porque es muy importante la cuestión de la de los amperes en este en este tipo de de dispositivos porque si le manda muy poca cantidad de amperes al momento que nosotros estamos subiendo el volumen va a llegar a un punto en el cual ya no va a poder seguir tocando ni sonando nada ok el equipo se va a pagar porque le va a hacer falta mayor cantidad de corriente ok entonces si tú le consigues un adaptador de corriente que sea de menor que 900 miliamperios el equipo va a fallar se va a pagar ok y también si le consigues uno que sea de más de 900 miliamperios que sea 1 1.2 o 2 amperios lo que vas a hacer es que lo puedes quemar el equipo lo puedes dañar eh antes de tiempo ok porque está recibiendo mucha cantidad de de amperaje de corriente y eso a largo plazo puede eh freir los componentes los eh sobrecalienta les puede pasar infinidad de cosas y el equipo va a a dañarse antes de tiempo ok entonces aquí en la cubierta de acceso al disco solamente para que vean aquí dice dónde está acá modelo dice después de la ZS guión X 3CP ok X 3CP y eso precisamente es lo que viene grabado aquí también ok nada más que aquí le cambian lo que es AC que es al alternative current ok AC X 3CP ok entonces este adaptador de corriente es 100% el original el adaptador diseñado para poder funcionar con este equipo ok hoy en día ya no se encuentran realmente es muy difícil encontrar equipos que vengan con su adaptador de corriente original con su remoto etcétera etcétera ok entonces en este caso ese adaptador de corriente directa es 100% lo original que cubre precisamente la demanda la exigencia de potencia en términos de corriente de amperaje perdón que es lo que lo que interesa en este equipo así es que por ejemplo si nosotros tenemos un adaptador de corriente de 9 volts si es el mismo voltaje pero con menor cantidad de corriente eh lo que va a pasar es que el equipo no va a funcionar bien va a llegar a un punto en el cual se va a apagar y si usas uno que tenga más corriente de la requerida entonces el equipo corre el riesgo de quemarse ok entonces eh en este caso no hay ninguno de esos riesgos porque es el adaptador 100% original ok en caso de no encontrar el adaptador de corriente original lo que queda es buscar en la electrónica un adaptador de corriente universal que tenga precisamente estas prestaciones o cercanas lo más cercano posible ok eso es lo que queda bueno entonces llegamos al final de este video y no sin antes pedirles que si les gustó apoyen con un like compartan comenten y suscribanse ya que cada vez que ven un video nuevo aquí es eso significa que ese producto va a estar o ya está mejor dicho en la tienda ok entonces al momento que están viendo este video este producto ya está publicado en la tienda quien esté interesado o interesada en comprarlo vayan al apartado de la descripción ahí vamos a dejar el enlace directo eh para que vean este y otros productos y cualquier duda comentario lo que ustedes gusten estamos leyéndolos ahí abajo en la caja de comentarios así mismo estamos en instagram vamos a compartirles un enlace directo de este equipo tocando música con derechos de autor música famosa conocida para que tengan una mejor perspectiva todavía ok bueno sin más pues yo soy Gus Wacker me dio gusto haber presentado este video la verdad está buenísimo este equipo me encantó suena retumba suave eh se queda corto mencionarlo como equipo personal yo creo que no no le hace justicia esa clasificación al tipo de equipo y la potencia que brinda ok así es que buenísimo ok ahora si nos vamos eh les deseo que tengan un excelente día a todos muchísimas gracias por ver este video y que esté muy bien saludos Gus Wacker bye bye